Muy buenas amigos, bueno pues hoy vamos a hacer una misión de brujo, que son muy divertidas y en este caso se llama Huellas Misteriosas y trata, bueno, pues que en un pueblo que se llama, en una aldea pequeñita que se llama Valdetilo vale, pues hay un cazador que ha encontrado una huella y está preocupado porque no sabe de qué son o de qué, si son de un animal o de qué son, ¿no? Entonces está preocupado y bueno, pues tenemos que ir a ver qué animal es y qué pasa Así que bueno, vamos para allá Tengo que hacer un viaje bastante largo Así que me voy a un sitio de estos tan divertidos para hacer el viaje largo Vámonos a la aldea que está por aquí abajo Por aquí, por aquí Aquí Vamos para allá A ver qué tipo de bicho nos encontramos Y qué Hacemos con él Porque no sabemos si le vamos a matar, le vamos a adoptar Le vamos a domesticar Le vamos a usar para arar las tierras No lo sé, vamos a verlo Lo primero es encontrar aquí al Menda del contrato A ver qué me dice el cazador ¿Dónde estás, cazador? ¿Estás aquí preocupado? ¿Te preocupa algo, cazador? Oh, ooooh Bien, bueno pues vamos a ver qué recompensa Me da ¿Cuánto necesitas? Pues así a bote pronto Vamos a ver, vamos a ver Vamos a que le decimos Venga, 80 Es un bicho grande Yo intuyo Y ayer los bichos grandes Hay que tratarlos con mucha delicadeza Y hay que seguir con una estrategia de combate muy definida Así que Como tu bigote no me gusta Y tu perilla que te ha dejado ahí Que parece ahí el pelillo de una cabra tampoco Vamos a poner 185 Bien, pues yo me ocupo Muy bien Quita, señora Se pongan medio, hombre Vale, a ver dónde está el bicho este No prometo No prometo Nada Quiero decir Igual es un bicho Tan grande y tan peligroso Que tengo que salir corriendo Y no volver, eh Vamos caballito de palo Venga Vamos para acá Vale, 60 48 43 pasos 29 23 pasos Vale, me voy a bajar aquí Me voy a bajar aquí Le tengo que buscar Pero lo primero que voy a hacer es guardar partida Como siempre hago Es importante guardar la partida No vaya a ser que llegue, aparezca Te dé una guaya Aquí sangre Y huellas Oye, la huella no son tan grandes, eh Vale, vamos a ver Ah, vale, bueno Si él dice que son grandes, pues Pues Bueno, vistas desde aquí Sí que son grandes, eh Vale Hay que seguirlas Sin duda Ahí ¿A dónde llevan? Por aquí Uf Escala Por aquí Ah No es un monstruo Es una liebre Lo que está Asustando al pueblo Vale, aquí Aquí se acaban las huellas, ¿no? Por lo que veo, ¿o no? Ah, no Suben por el árbol Maldita sea, amigos Uf Esta tiene mala pinta Bueno, aquí yo creo que lo que ha hecho es arrascarse como un oso, ¿no? Se ha rasgado como un oso No me lo puedo creer Bueno, vamos a ver Eh, ¿hay algo, no? Ahí no hay nada Aquí tampoco Aquí Uf, no me digas que ha hecho de vientre Por decirlo mal y pronto O bien y pronto Podría haber dicho Caca Demon y bestia Vaya por Dios Se hizo caca Yo me pregunto ¿Con qué se limpiará el culo Estos bichos? Eh Si bajo por aquí me caeré Seguramente, ¿no? Vamos a ver Demon y bestia Nombres preciosos, eh Aquí hay hedor Hedor eterno No sé si va por esta dirección O sí O por esta otra Yo diría que llega hasta aquí Por la huella, ¿no? Sí Vale, pues hay que seguir el olor Por aquí 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 Uf Esto tiene muy mala pinta Amigos Pero que muy mal Aquí abre una cueva, ¿no? Algo así Guau, guau, guau Una cueva Pero claro Hay que subir por esta cueva Hay que entrar dentro, ¿no? La pregunta es ¿Cómo entro dentro? ¿Otra caca? Pues no sé cómo subo yo por aquí, eh No No, no, no Hay que hacer alguna otra cosa Sí Sin ninguna duda, eh Hay que hacer otra cosa aquí No sé qué Pero hay que hacer otra cosa O entrar por otro sitio O yo qué sé Quién sabe Lo que voy a hacer aquí Lo cierto es que Uf, madre mía Voy a investigar esta zona por aquí A ver Pero me vuelo Que tendré que ir Por la Nada Tengo que ir por la cueva No sé cómo Pero tengo que No sé si dejarme caer por aquí O A ver, ¿dónde está la cueva? A ver, ¿la puedo intuir? No Uf, esto es peligroso, eh Mira, ahí está la cueva, vale Bien ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar Voy a guardar No vaya a ser que tirarme por aquí No sea una buena idea Vale Y me voy a dejar caer por aquí A ver hasta Dónde llego Uf, uy Bueno, pues no se me ha dado tan mal, ¿no? Lo que pasa es que ahora tengo que regenerar mi vida Un poquito Antes de nada Antes de meterme aquí ¿Veis? Por aquí sigue el olor Eh... Uf, antes de meterme por aquí Uh, se está ahí ¿Lo veis? Guau Eh... Lo voy a hacer otra vez Uh, guau Vale Voy a recuperar mi vida Todo lo que pueda Y voy a guardar Aquí sí que voy a guardar A conciencia Es decir, no Por si acaso No lo voy a guardar a conciencia Porque sé lo que me... Lo que me toca O sea que me puede dar un... Me puede dar un... Un ostión Y dejarme en el sitio Así que vamos a guardar con conciencia ¡Ay, no! Ranura nueva, no Vale, no pasa nada Ya está Ya está No pasa nada Bien Vamos allá, amigos Que sea lo que Dios quiera ¿Pero qué hago? ¿Lo atago ya? Ah, sí, está muerta No me lo puedo creer ¿Está muerta? Estará durmiendo Está muerto Qué fuerte Guau ¿Quién ha matado a este bicho? Pues algo Curiosamente Más grande que el bicho En sí Se tapa a mí, ¿no? Uf Qué mal asunto este Vale, aquí tenemos huellas Vamos a ver Vale, estas son más pequeñas Estas huellas Setas Uh, esto sí me gusta Perfecto Guanteles El combate lo duró un rato O sea, que se vieron de hostia, ¿no? Por lo que veo Mira, ahí hay algo más Aquí habrá sangre, ¿no? Los dos perdieron mucha sangre Calla, melón Tiene que haber algo más por aquí Esto, bueno Algo habrá que hacer, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Examinar Era de otro color Prepara algunos cebos Basados en las En la fórmula Alquimia Bien, amigos Esto sí que Vale Tengo una fórmula Que es el cebo, ¿vale? Que la he cogido de ahí La voy a mirar Voy a Vamos a ver Exactamente Qué hemos Recalado Bien, esto Que son Sacrificio para alcanzar La grandeza Esto Nada De nada Va a ser esto, ¿no? Vale Notas de Balton Dubis ¿Qué es esto? Por Dios Esto no es No, tampoco Bueno, vale No importa Tenemos Yo creo que sí Que hemos cogido las notas Para hacer cebos Vamos a ver Aceites Yo creo que nada Eran aceites ¿No? Aceites Tic, 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 tic Aceite para híbridos Espectros Malditos Aceites Aceites Veneno No sé qué Pues no No eran aceites Esto no era, ¿no? Bombas Tic, tic, tic Bombas de Dimerita Mejorada Esto va a ser que no Extractos 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 No sé qué Extracto Cebo Vale Te lo pone como misiones Bueno, vale No pasa nada Voy a quitar esto Vale Pues además Efectivamente tengo Ah, mira Claro, el excremento Que lo he cogido Perfecto Mira, me ha sido útil Coger un trozo de mierda Literalmente dicho Y lo otro que tengo Es ojo de cuervo Dios sabe Donde he conseguido Esto Pero bueno Da igual Vamos a hacerlo Vale Además Solo puedes hacer una No está mal Muy bien Ya lo tenemos Vierte el cebo Alrededor Por Alrededor Por la colina Ha sostenido Un nuevo objeto De misión Dice Para usarlo Colócalo en la reunión Apropiada En el panel de inventario Después seleccionalo En el menú De acceso rápido Amigos Amigas La historia se repite Vamos a ver ¿Dónde estás? Es un objeto de misión Así que esto Tiene que estar Aquí ¿No? Ojo de cuervo ¿Se usa para qué? No Eh, no Aquí no ¿Esto? Cebo Muy bien Vale Ya lo tengo Eh, ya lo tenemos La única pregunta Es cómo hago yo esto Bueno, vale Ahora lo vemos Vale Eh Vierte el cebo Alrededor Por la colina Así que tengo que irme De aquí Esto de aquí ¿Qué era? Setas Vale Digo, si es Moñiga Uf, ahora tengo que tirarme Por aquí, ¿no? Oye, esto es una pasada Macho Esto quita un huevo de vida Vale No puedo recoger Más moñiga No puedo recoger Más moñiga Así que no puedo hacer más A ver, vamos a ver Tenemos que ponerlo aquí, ¿no? Eh, bien Viértelo ¿Cómo lo he abierto? Gracias Pues, eh Pues seleccionándolo, ¿no? Y usando R1 R1, ¿no? A ver Bien Bien Tenemos una Vamos a por el otro Que está aquí Vale Tenemos este Vamos a por los otros dos Que no deben estar muy ojos No me gusta nada esto Vale, aquí Ah, mira Ojo de curvo Pues no viene mal Y nos queda uno Vale Nos queda uno ¿Qué voy a hacer? A ver ¿Quién la adivina? ¿Quién la adivina? ¿Adivina adivinanza? Adivina adivinanza Me voy a rascar Me voy a rascar La panza Bien Guardar partida Voy a guardar aquí En esta Y lo que voy a hacer es Esta La voy a quitar La voy a borrar Vale Perfecto Está guardado Perfectamente Muy bien Vamos a ver Tire esto Espera en la cueva A que el Short Detecte el olor Curioso Tengo que ir a la cueva Otra vez Y otra vez Tengo que dejar caerme ¿No? Pues no me hace Ni pizca de gracia Porque pierdo vida Amigos Eh Planza Por aquí No me hace Ni pizca de gracia Eh ¿Qué era eso? Raíz Dentro de la cueva Maldita sea ¿Dónde está La entrada? Que no me acuerdo Por aquí no North, north Estaba justo debajo De un árbol Esto va a ser este ¿No? A ver por aquí Si veo la entrada Si por aquí Era esto Bien A ver Vamos a dejarnos caer Uy fíjate Uy Uy Madre mía Lo que me ha faltado Para morir Madre mía Lo que me ha faltado Para morir Y no sé Qué demonios Me he tomado No sé No sé qué me he tomado Macho Era posible ¿Esto qué es? Vale Me he tomado Una tontería De verdad Necesito Atrever Híbrido No 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 Está aquí ¿No? ¿Cuál era? Toxicidad No Aumenta La vitalidad máxima De llenar Aumenta Con cada enemigo Muerto No Cada vez que se pierde No Era esta Atrever 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 De una manera de dudar Pero entre dos segundos Al recibir daño Esto no era tampoco Hacer la regeneración De vigor Tampoco ¿Cuál era? Regener la vitalidad 1,2 Yo que sé Venga No sé Con esta Vale Bueno Mientras tanto Vamos subiendo Otro ojo De esos Ojo de cuervo Habéis visto Que Esto Yo no sé Si habrá otra manera De bajar aquí A la cueva Pero Curiosamente ¿Por qué tengo así La vista? ¿Por qué se pone esto así? ¿Qué me he tomado? ¿Qué demonios me habré tomado? Vale Vale Yo A ver Oigo Durante 5 minutos Qué guapo Hay un problema con todo esto Si me dejo caer otra vez Y no caigo bien Me mato Dicho esto Dicho esto A ver si aceleramos El Venga Venga Un poquito de leche de cabra Muy rica Yo intuyo que hasta que no nos metamos en la cueva No aparecerá el bicho ¿No? Hombre Lo normal es que apareciera Independientemente de que estuviéramos en la cueva ¿No? Porque el olor lo va a oler igual ¿No? Eso sería más real Pero bueno También tampoco vamos a Sabes El juego está orientado para que tú tengas la pelea dentro de la cueva No fuera Entonces Bueno Es un poco Como Ganar un poco de dificultad Porque dentro de la cueva hay menos luz Menos terreno El viento aúlla A ver si me estoy colando Y viene para acá el bicho A ver si regenero vida Lo suficiente al menos para Para no matarme No me gustaría matarme Y aparte ya la tengo regenerada para el bicho Tiene que haber alguna otra manera de subir Hombre A la cueva A ver Venga Vamos para allá Uf Me da miedo Macho No quiero hacer eso Hombre Quiero bajar despacito Por este lado Ay 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 Vale otra vez Dice no es que eres un inútil Ya bueno claro pues sube tú Espabilado Tiene que haber otra manera de subir por aquí No Madre mía Dice que torpeza Que torpeza No hombre Vale sube tú Ah por aquí no se puede Por aquí se puede A ver Por aquí A ver si mientras se regenera la vida Consigo otra manera de subir Hombre Por aquí A ver Claro es que lo fácil es Hablar Uf Voy a peor Así es que se ha unos garrotazos este hombre A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No No Casi lo consigo Vale Por aquí Voy a ir como una especie de Ida y venida Aquí No Por aquí Yo creo que esto es del juego San Ahora Si señor Vale ya sabéis como subir Ahora os digo una cosa No es fácil Vamos a tomar Caca de esta Otra Oye Si Espérate Déjame Pensarme un segundo Ala Acabo antes Ya está Una meditación a tiempo Nunca viene mal Y ahora lo que ya sabéis Guardar Guardar partida Todas las veces que sean necesarias Que es lo bueno que tiene este juego Que te deja guardar la partida Luego os enfrentáis a un Bloodborne O a un A un Dark Soul O una cosa de estas Y pues eso Es lo que hay ¿No? Pues ya está Y además como esto ya es de nivel De nivel 20 Que no es poco De hecho es más nivel del que yo tengo Ay mae Vamos a Vale vamos a ver Bien Es un bicho Que zarpazo Vale no le quito casi vida Lo cual mola Creo que voy a cambiar de espada De espada Perdón 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 Se regenera de vida No Buah Pues cada vez que me golpea Macho me deja tieso ¿Eh? Uff Cada vez que me golpea Me deja tieso Madre mía Pues ya como veis No es tan fácil Ni tan sencillo Aquí la gente habla mucho Y dice poco Madre mía Si no me deja ni darle Madre mía Por Dios No avanzo Buah Hay que darle con la espalda Sin ninguna duda Y golpes cortos Que te dé tiempo a huir Bah No te da tiempo a nada Cuando hace eso Se queda ahí un rato Bah Ahora golpeamos Bah No 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 Ah Buah Uff Madre mía Si es que es lo que os digo La dificultad está en el sitio En el lugar En lo estrecho que es El que nos deja Moveros Nos deja Maniobrar Nos deja Es la dificultad Que yo veo Porque lo demás Es un bicho Torte y tonto Tengo que recuperar Tengo que recuperar vida Como sea Si no me va a matar No es mucho No es mucho La que recupera Pero Es que no puedo esquivarle Macho Es increíble Hermenda ¿Sabes? De todas formas Si miráis a ver sus Buah Si miráis a ver Sus debilidades Pues tampoco está mal ¿Sabes? ¿Sabéis? ¿No? Como va la cosa Una vez que ya os habéis Enfrentado a él Ya podéis ver sus debilidades Joder mía Por Dios No sé si es que yo soy muy torpe O eres muy hábil Pero es que me da todas ¿Eh? Todas Macho Todas Menos esta Buah Pero bueno También se le va a ir cogiendo el truco ¡Ay! ¡Maldito! ¡Buah! Esta la he visto La he visto de cerca Menos mal que se va Si me siguiera dando Menos tropicio me hacía ¿Sabes? Menos mal que te da Y se pira Eso que nos dé Madre mía Que nos dé Que os Hunden la miseria ¡Buah! ¡Uf! ¡Uf! Maldito bicho asqueroso Es un bicho asqueroso ¿Eh? Ven aquí Asqueroso Que eres un asqueroso No ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Uf! 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 yo creo que directamente macho es darle y dejar que os dee con la protección como yo la tengo además bien seguro que hay algún aceite para este tipo de cosas que lo que pasa es que yo no me he puesto a investigar ni hacer nada pero seguro que hay algún aceite que le quita más vida y cosas de estas lo que pasa es que ya digo, no, vamos yo lo tengo claro bueno, no es que lo tengan claro debería usarlo ¿no? que paso están debería usarlo que paso están no le queda nada de vida ya nada de vida vamos vamos muñequito bien le hemos matado sí señor sí señor amigos venga cojamos un trofeo a ver esto bien, bien chupi bien, piel venga va uy, eso me va a gustar esto me va a gustar más y la cabecita muy bien muy bien pues ya lo tenemos ya tenemos la patita ¿no? porque le hemos cogido una patita ¿no? ¿puede ser? uuuh, encima se ha muerto encima del otro ah no no, no le hemos cortado la cabeza ahí con dos cojones eh, como tiene poca el amigo vale, oye pero no se puede subir por aquí ah, pues sí he subido antes oye, pues podría haber subido con el bicho este y haberle cosido a flechazos o una cosa así ¿no? vale, muy bien bueno, vámonos aquí hay nada más que ver ¿no? vale, pues ya está vámonos ay, ay, ay toco, baba venga vámonos al pueblo vámonos con el caballito llegamos antes ¿esa es la cabeza? no, no está en la cabeza ¿no? bueno, vámonos si tenía un pedazo perolo menudo perolo lo tenía el amigo bueno, pues como habéis comprobado nos podía haber matado perfectamente me podía haber matado perfectamente y porque si te da un golpe e insiste en otro te deja caos casi pero bueno vamos a ver 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 la recompensa muy bien pues nada amigos esto ha sido todo huellas misteriosas ya hemos acabado la misión ya habéis visto como es el demonivestia este y el otro y bueno pues es lo que hay así que bueno pues nada nos vemos en el siguiente en la siguiente misión en el siguiente vídeo y por lo de siempre suscribiros y todos de la manita un saludito adiós y Gracias.